La verdadera razón por la cual yo me marché de UCD fue que el día que se debatió en el partido, qué actitud iba a tomar el partido el día del censo, el día del referéndum, cuál sería mi sorpresa cuando la mayoría del partido dijo votar en contra. Y yo sobro ahí, aquella misma noche, dimití. No había habido, ni ha habido después, ningún referéndum en el que se decía que el sí supere a la mitad del censo. Eso no ha habido nunca ninguno en la historia, solo el de Andalucía. Lealtad a los principios, lealtad con las personas, no decirle una cosa distinta de la que se piensa. Así pensaba Manuel Clavero Arevalo, destacado estos días por tantas voces como el padre de la Andalucía moderna, el profesor, el catedrático, el que fuera rector de la Universidad de Sevilla, ministro por dos veces con la UCD de Adolfo Suárez y tantas cosas más, pero antes que todo, Andaluz por sentimiento, convencimiento y compromiso falleció el lunes a los 95 años. Nos queda su café para todos, aquella expresión con la que reivindicó que nadie es menos que nadie, por supuesto, tampoco nosotros, los andaluces. Y desde esa férrea defensa de lo que nos correspondía y de lo que somos, nos cedió el relevo de una tierra llena de oportunidades, la que él vio como pocos, a la que defendió por encima de sí mismo. Bienvenidos. Andalucía nombró a Manuel Clavero Arevalo hijo predilecto en 1999 y el martes le brindó su penúltimo homenaje de reconocimiento institucional cuando el Salón de Pleno del Parlamento acogió por primera vez una capilla al diente, la suya. Las que hemos oído son palabras de Manuel Clavero en su última entrevista que concedió a esta casa con nuestra compañera Esperanza Torres. Como no pudo ser de otra forma, hoy profundizamos en su figura y en su obra, como también en estos otros temas. La Consejería de Empleo anuncia nuevos incentivos para la contratación indefinida de jóvenes y para propiciar su primer trabajo en prácticas. Casi el 40% de los andaluces menores de 30 años que busca trabajo no lo encuentran. La Mesa del Parlamento reconoce el potencial turístico, empresarial, logístico y ecológico de Málaga aprovechando su reunión extraordinaria en la capital malagueña. Los grupos destacan también la apuesta por la innovación y la digitalización de esta provincia. Estudiantes andaluces de bachillerato participan en el Parlamento Científico de Jóvenes, un foro de debate sobre temas relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental. Sus conclusiones se elevan ahora a los grupos parlamentarios. Con alegría y alivio así acoge Andalucía la decisión de Estados Unidos de suspender durante cinco años los aranceles que la Administración Trump fijó a productos andaluces como la aceituna de mesa y el aceite de oliva. Una decisión que aporta tranquilidad y certidumbre al sector andaluz que a decir de la Consejería de Agricultura en el Parlamento ha visto lastrado en un 70% el aceite de oliva envasado en los lineales del país norteamericano y el 60% de la aceituna de mesa. Carmen Crespo, la consejera, confía que este acuerdo habrá la posibilidad de eliminar las tasas que todavía agravan las exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos y el reto ruso a productos hortofrutícolas y del porcino de Andalucía. Esto va a producir tranquilidad durante esos cinco años, intentar recuperar ese 70% de cuota de mercado y sobre todo el efecto dominó que significa especialmente a otros países del entorno. Si el propio Estatuto de Autonomía reconoce a Blas Infante como el padre de la patria andaluza, la memoria colectiva y su propio sentido de la justicia reconocen a Manuel Clavero Arévalo como el padre de la Andalucía moderna. El profesor, como estos días se han referido a él tantas personalidades de la vida pública andaluza, nos dejó el pasado lunes después de 95 intensos años de vida marcados por el amor a nuestra tierra y el compromiso con ella y con su gente por encima de todo lo demás. Por primera vez en su historia, el Parlamento de Andalucía cedió su salón de plenos para acoger la capilla ardiente de un andaluz ya eterno. La bandera blanca y verde Vuelve tres siglos... Él representaba algo que para Andalucía es muy importante, que es la dignidad de un pueblo, la dignidad de los andaluces, que queríamos llegar al mismo nivel que Cataluña, País Vasco y Galicia, a esa ansiada autonomía y puso por encima de su interés personal el interés general de todos y cada uno de los andaluces. Bueno, un reconocimiento y un agradecimiento, diría yo también, es que hoy le queremos hacer desde esta casa, que sin duda también sería su casa. Honesto, íntegro y para mí sobre todo coherente, que es la falta que yo más achaco a los políticos actuales. Vemos a uno de los mejores, a uno de los mejores, a un gran catebrático, a un gran abogado y a alguien que ha apostado siempre, siempre por una Andalucía de primera, que fuéramos los primeros, pero dentro de una España de todos. Gracias a él se pudo materializar en gran medida todas esas aspiraciones que tenía el pueblo andaluz, desde Blas Infante. Que contribuyó decisivamente a que estemos aquí en el Parlamento de Andalucía, no habría Parlamento de Andalucía sin figuras como la de don Manuel Clavero Arevalo y creo que tuvo una intuición poderosa de lo que significaba Andalucía. Desde nuestra diferencia ideológica, un ministro que fue de un gobierno de derecha, un hombre conservador, pero con un talante absolutamente conciliador y sobre todo con una visión importante de lo que era el hecho andaluz en aquellos momentos difíciles para España. Queda su legado y nos queda a todos los andaluces y andaluzas un firme compromiso con su figura y con todos los que junto a él pues lo usaron por esta autonomía, es defenderla. Debemos estarle eternamente agradecidos por el trabajo que llevó a cabo en su momento, por su valentía, para contribuir como pocos a la autonomía de la que hoy disfrutamos. Más allá incluso de lo personal, porque todos esos hombres han hecho por Andalucía, que Andalucía hoy sea y tenga la importancia que tiene. Un día muy triste, pero sobre todo también un día para sentirse orgulloso de que haya andaluces ilustres que como Manuel Clavero pues creyeron en unos ideales, los defendieron y al final pues han conseguido una Andalucía mejor para todos. Desde el punto de vista personal, una persona tremendamente bondadosa, bondadosa, muy respetuosa, muy seria, un poquito rígida en su... pero siempre pensando en el bien común, en el de todas las personas que le rodeaban. Diseñó el estado de las autonomías y evitó que las hubiera de primera y de segunda. Café para todos, así lo llamó y dejó la expresión para la historia. Fundó en 1976 el Partido Social Liberal Andaluz, que se integró en la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, con el que fue ministro. Su apuesta por la descentralización del estado y por la igualdad de los territorios marcó su paso por la política. Por ello dimitió, cuando el gobierno y el partido del que formaba parte no quisieron reconocer a Andalucía lo mismo que a Cataluña, País Vasco y Galicia. Ser un buen andaluz que ser ministro. Y por Andalucía apostó, hasta que se logró la autonomía por la vía rápida del 151 a través del referéndum de 1980. Para mí es una satisfacción saber que después de haber dejado de ser ministro por defender esto, después de haber dejado el partido por defender esto, y después de haber dejado el grupo parlamentario porque quise presentar una proposición de ley que no me dieron la firma por defender esto, pues por lo menos me parece que el sacrificio no ha sido del todo inútil. Tras su marcha de la UCD fundó el partido Unidad Andaluza. La experiencia fracasó y siguió su trayectoria en el mundo de la abogacía, pero nunca dejó de estar ahí para ser útil a la política, a la sociedad y a su tierra. Creo que las cosas importantes en la vida no son las que van contra nadie, sino las que van a favor de algo por lo que vale la pena luchar, que es Andalucía. Su compromiso también lo libró en el ámbito académico, catedrático de Derecho Administrativo a los 25 años, decano de la Facultad de Derecho de Sevilla y rector de la universidad, profesor de muchos de los políticos más destacados de la democracia. Un referente para Andalucía. Don Manuel Clavero, un español por derecho. De él son muchos los que hablan bien, de su actitud política, de su coherencia y de su calidad intelectual y humana. Hijo predilecto de Andalucía en 1999, desde 2020 da nombre a una de las medallas que la Junta concede con motivo del Día de Andalucía. Lo primero que hizo el actual presidente, tras su elección, fue visitarle en su casa. El padre de la Andalucía moderna, así le llamó. Elogios a los que Clavero respondía con agradecimiento y con modestia. Yo creo que es una generosidad que han empleado conmigo, porque el verdadero fundador de la Andalucía de todos los tiempos fue Blas Infante. Esta en Canal Sur fue su última entrevista en televisión, hace poco más de un año. Las piernas le fallaban, pero su cabeza seguía al pie del cañón y con las ideas claras. Me gustaría seguir, o al menos procurar, seguir siendo útil a los demás, porque aquí todavía viene gente a preocuparme, a preguntarme, sobre todo que mis hijos, mis mujeres, sean felices, que les vayan las cosas bien, que a España les vayan bien, cosa importantísima. Jesús Fernández, de Adelante Andalucía, pregunta a la Consejería de Salud si ofrece comida vegana y vegetariana en los hospitales de la provincia de Granada. Señala la necesidad de prestar este servicio a los pacientes ante el aumento de la población que sigue este tipo de dieta y pregunta cuál sería el procedimiento para solicitarlo. El diputado de Vox, Francisco José Ocaña, se interesa por el futuro del Palacio de Congresos de Granada. Destaca su importancia para generar negocio en la ciudad. Por ello, quiere saber qué piensa hacer la Junta para garantizar que esté disponible al 100% para el desarrollo de eventos cuando se supere la crisis sanitaria. Concepción González, del Grupo Ciudadanos, se dirige a la Consejería de Transformación Económica para pedir información sobre la situación del campo de Gibraltar. Quiere conocer el diagnóstico que hace ese departamento sobre la economía de la zona como punto de partida para las políticas de impulso que necesita la Comarca Gaditana. El diputado popular Adolfo Molina pregunta por el convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Linares para que la Escuela de Seguridad Pública se convierta en la delegación del Instituto de Emergencias de Andalucía. Este centro de la localidad jienense se encarga de formar a policías locales de otros municipios. La parlamentaria socialista Verónica Pérez pregunta cuándo está previsto que se reabran los ambulatorios del Carambolo, Coca y La Pañoleta en el municipio sevillano de Camas. Cerrados desde el primer estado de alarma, advierte de la saturación del ambulatorio que permanece abierto y que también atiende a otros municipios. La victoria de Juan Espadas en las primarias del PSOE Andaluz podría suponer cambios significativos en el grupo parlamentario socialista que afectarían especialmente a su dirección, a funciones tan importantes como la presidencia y la portavocía del grupo que ostentan Susana Díaz y José Fiscal respectivamente. Modificaciones que en todo caso debe abordar y aprobar la Ejecutiva Regional cuya convocatoria corresponde a Susana Díaz en su condición de secretaria general. De hecho, Susana Díaz ya no acudió a la reunión en la que Juanma Moreno preparó el martes su encuentro del jueves con Pedro Sánchez donde ambos presidentes abordaron cuestiones como la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación autonómica, un reparto de los fondos COVID y de recuperación que tienen que llegar de Europa. Juanma Moreno llevó a la Moncloa las reivindicaciones que le trasladaron todos los grupos parlamentarios en esta ronda de reuniones en San Telmo tal y como se había comprometido para que las demandas de la comunidad a Sánchez fueran de todas las sensibilidades políticas y no solo las de la Junta de Andalucía. La Comisión de Investigación sobre la Antigua Fundación FAFE ha continuado sus trabajos con las declaraciones de representantes de organizaciones sindicales, en este caso Ustea y UGT, después de que en una sesión anterior lo hicieran otros sindicatos de funcionarios. Los métodos de contratación de personal y la reubicación en otros entes públicos de los antiguos trabajadores de la Fundación fueron los principales asuntos que los grupos abordaron en sus preguntas durante estas comparecencias. Casi el 39% de los jóvenes andaluces menores de 30 años que buscan empleo no lo encuentra, una cifra de paro altísima que se combina con la precariedad de los que sí consiguen una ocupación. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha explicado en el Parlamento las medidas de su departamento para paliar esta situación. Entre ellas, nuevos incentivos para la contratación indefinida de jóvenes y para propiciar su primer trabajo en prácticas o en formación. También la llamada Iniciativa Aire para la contratación por parte de las entidades locales que ya ha dado empleo a más de 4.600 jóvenes. En materia de formación profesional para el empleo, la licitación de 7,3 millones de euros exclusivamente para los menores de 30. Pero sobre todo, la consejería confía en los efectos del futuro plan estratégico de la juventud que prepara la Junta. Tenemos mucha esperanza en que este plan estratégico realmente sea un instrumento eficaz para mejorar en algo este problema endémico de Andalucía y de España, pero a nosotros en concreto nos preocupa Andalucía de la juventud. Mientras, estamos haciendo medidas, medidas en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras competencias que puedan subvenir a apoyar en algo esta tasa de desempleo tan grave que tenemos entre nuestros jóvenes. Nos quedamos con los jóvenes porque Andalucía es una tierra tremendamente preparada. Lo fue en su pasado, como atesora a Manuel Clavero, lo es en su presente y lo va a ser también en su futuro. Basta oír a los andaluces más jóvenes para quedarnos con esa satisfactoria certeza. Por ejemplo, los alumnos de bachillerato de diversos centros de la comunidad que estos días han llenado el Parlamento de Ciencias con mayúsculas. Tres días de análisis, debate, puesta en común y negociación para llegar a acuerdos. Cuatro comisiones de trabajo sobre cuatro asuntos que afectan al cambio global. Energía eléctrica, residuos plásticos, ciudad y movilidad y alimentación y cambio climático. Antes, los once centros educativos que participan en este Parlamento científico han trabajado durante meses para preparar sus aportaciones. Es un cambio del sistema español que haga posible una España limpia, sostenible y eficiente. Nuevas medidas de congestión del tráfico tales como creación de carriles de uso exclusivo para autobuses y otros métodos de transporte colectivo. Presionar con la voz del conocimiento y de la ciudadanía a los organismos y empresas que se muestran contrarias al crecimiento sostenible. El Parlamento científico para jóvenes es una iniciativa de la sociedad andaluza para la divulgación de la ciencia junto a la Fundación Descubre y en esta edición con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Participan centros educativos de distintas provincias andaluzas, cada uno de ellos representado por cuatro estudiantes, casi todos de primero de bachillerato. La preparación de los trabajos ha sido muy intensa, los niños estaban muy motivados porque sabían que el premio final era venir aquí, no era solo una nota académica, entonces para ellos ha sido muy interesante el trabajo. Por ejemplo, desde mi comisión hemos llegado a la conclusión de que no hace falta llevar a cabo una dieta vegetariana o vegana 100%, tampoco queremos impedir que la gente consuma carne si le gusta y lo ven viable, pero sí que es verdad que hay que reducir masivamente el consumo de esta porque las grandes multinacionales se derrochan inmensidad de cantidad de agua y de productos para alimentar estos animales. Personas que al final tenemos distintas ideas, pero lo que trata este Parlamento no es de que alguien quede por encima de nadie, sino llegar a un acuerdo para intentar mejorar el problema que tenemos de hoy en día. Ha sido un gran placer trabajar con gente especializada en estos temas, nuestros monitores, para intentar al final llegar, como hemos conseguido, en un acuerdo aunque al principio tuviéramos diferentes ideas. El programa tiene unas pautas, hay que llegar a hacer una resolución, lo que sí establecemos desde el principio es un modelo de resolución al que tienen que hacer entre todos, que lo hacen en los tres días que se organiza el Parlamento. Pero la idea de venir al Parlamento para ellos es esencial, porque se sienten como ciudadanos reales que pueden participar en el proceso de decisión. También tienen que aprender a debatir y convivir con alumnos de otros centros educativos y a llegar a acuerdos, que es muy importante. Tu idea no es la que prevalece, tu idea se puede enriquecer con las ideas de los demás. El primer día de todo lo que hicimos fueron dinámicas de grupo para conocernos y ya empezar a trabajar y después cada uno en cinco posis teníamos que exponer cinco argumentos o resoluciones al tema. Entonces, las juntamos todas en una especie de papel y en base a ello ya comenzamos a trabajar, a argumentar y me gustó bastante la dinámica porque lo mismo ya aportaba algo y había otra persona que aportaba algo que enriquecía la idea. No es un debate en el que haya competitividad de unos contra otros sino que están cooperando para elaborar resoluciones conjuntas y lo que hacen es una crítica constructiva al resto de los compañeros con los que están trabajando y yo creo que eso es lo que debemos fomentar la sociedad y ellos son el futuro de nuestro mundo. Las resoluciones de este Parlamento Científico quedan recogidas en un documento que la Presidencia de la Cámara traslada también a los grupos parlamentarios. Y lo que sirve sin duda alguna pues para seguir edificando nuestra sociedad entre dos y compartiendo con los demás. Ahí es justamente donde está la fortaleza de la ciencia pero sin duda alguna desde luego la fortaleza de la democracia. Estos jóvenes parlamentarios esperan ahora que los partidos políticos tomen nota de sus resoluciones y sobre todo de la capacidad de diálogo y acuerdo que han desplegado hasta conseguirlas. Y aún más jóvenes son los escolares que han participado en la décima edición del concurso Andalucía en un mapa que es una buena manera de aprender de nuestra tierra y de descubrirla trabajando sobre ella. En esta iniciativa del Instituto de Estadística y Cartografía los alumnos eligen aquello que les llama la atención del territorio y de la forma más original y sorprendente lo plasman luego en trabajos que son como pequeños trocitos de Andalucía. Aquí les presentamos a sus ganadores. En nuestro trabajo hay cuatro deseos el mismo para cada uno de nosotros que esta pandemia termine por eso nuestro mapa está cubierto por todo lo que ha vivido nuestra tierra. Y con la ilusión de que toda esta pandemia acabe nos preguntamos qué hacer cuando todo esto termine pues nada mejor que hacer rutas por Andalucía para aprender porque los mapas si los vives también son lugares de aprendizaje. Así que cuando esto termine os venís con nosotros por Andalucía para conocerla mucho mejor estáis invitados a realizar las cuatro rutas que os proponemos. cultural Viaje científico Viaje natural Viaje por la costa Mi trabajo es la industria en Andalucía Por la belleza de nuestra tierra el turismo es una de las industrias que está en todas las provincias Ante la pregunta ¿Cuál consideras que es el corazón de Andalucía? Mi respuesta fue clara el nacimiento del río Guadalquivir Quería representar el Guadalquivir como la arteria principal de Andalucía y su nacimiento en el parque natural de la ciudad de Casor la Segura y las Villas como el punto de partida de un recorrido que finaliza en San Lucas de Baramera dejando a su paso unos paisajes de gran belleza. Quería agradecer la oportunidad de haber podido participar en este concurso porque gracias a esto he podido conocer un poco más a Andalucía mi comunidad Me decidí por el olivo por ser uno de los cultivos más representativos de nuestra comunidad y que está con nosotros desde que el Imperio Romano hizo de la Bética nuestra actual Andalucía Gracias por hablarnos de estos concursos para expandir nuestro conocimiento sobre la cartografía inspirada en esta gran tierra como en Andalucía Hemos hecho un libro que se llama Un mapa en mi cabeza en el que hemos creado mapas y planos adaptados para eso hemos usado diferentes texturas pictogramas y textos en braille Tenemos una muy buena oportunidad de hacer accesible contenidos un poco más abstractos y complejos como pueden ser los mapas o la cartografía utilizando pues los sentidos sentidos como el tacto la vista y de esa manera comprender un poco mejor los aromas de Andalucía Este premio es el fruto del trabajo y del esfuerzo de todos mis compañeros y mis compañeras va por ello Muchas felicidades a los ganadores también a los participantes la mesa del parlamento destaca el potencial turístico empresarial logístico y ecológico que tiene Málaga así lo plasmó el jueves en la declaración institucional suscrita con motivo de la reunión extraordinaria de este órgano en la capital malagueña una sesión celebrada en la sede de la autoridad portuaria de Málaga dentro de esa ronda de visitas por toda Andalucía que se están llevando a cabo para dar a conocer el trabajo de la mesa Apoyar al sector turístico fundamental para la recuperación económica después de la pandemia y potenciar la vertebración ferroviaria con el corredor del Mediterráneo son los puntales de la declaración institucional apoyada por todos los grupos que conforman la mesa del parlamento ayudan a cuestionar el territorio y sin duda alguna a favorecer también el traslado y con ello la inversión y la mayor actividad económica que sin duda alguna hoy en día es necesario no solamente para la provincia de Málaga sino para toda Andalucía Durante el mes de junio los plenos continuarán celebrándose con presencia reducida sin embargo el parlamento vuelve a abrirse al público como signo de normalidad con un sistema de reservas online a través de la página web En la pestaña que pone visita a nuestro parlamento y aprovechar este momento para animar no solamente a los malagueños sino a todos los andaluces a que visiten la casa de todos como es el parlamento de Andalucía La delegación parlamentaria también ha visitado el Museo Casa Natal Picasso Andalucía Andalucía es uno de los escenarios de la Eurocopa de fútbol que se disputa estos días ya saben uno de los grandes eventos deportivos en el mundo que es lo que respecta a Sevilla y por tanto a España como sede arrancó en el parlamento de Andalucía su fachada fue la gran pantalla para el espectáculo de luz y color que fue este mapping que no solo tuvo a la Eurocopa como protagonista sino también a la comunidad como región europea del deporte y como tierra que hace eso del deporte y de sus deportistas uno de sus grandes valores de presente y de futuro Y es que Andalucía posee enclaves que tienen bonito hasta el nombre por ejemplo la Ruta del Agua en el corazón del municipio de Guillena que es una especie de cofre donde se guardan tesoros naturales patrimoniales e históricos Hoy lo descubrimos siguiendo la recomendación de Carmen Dolores Velasco que es diputada socialista por Sevilla Ya verán cuánto cabe en la Ruta del Agua Bueno, el domingo no ha hecho más que empezar exprimanlo y únanse a estas nuestras redes sociales que tengan una feliz semana Yo vengo del municipio de Guillena un pueblo maravilloso con mucho encanto al que os animo que conozcáis y que visitéis especialmente la Ruta del Agua que está a unos 20 kilómetros de Sevilla muy cerquita y que sin duda pues un paraje natural maravilloso A lo largo de todos sus recorridos podemos ver que tiene numerosos tesoros naturales y que también encontramos muchas sorpresas Podemos encontrar algunas zonas de embalse de lagos y cómo no también restos prehistóricos y un palacio el Palacio de Parladés que data del siglo XIX que es maravilloso y que está inspirado en un castillo medieval También tiene una ruta de senderismo que data de unos 14 kilómetros aproximadamente la ruta que se puede hacer a caballo o también se puede hacer en bicicleta Es un entorno mágico la ruta del agua un entorno maravilloso que hay que conocer os animo os invito a que la visitéis y que la conozcáis Andalucía por el mundo en San